Bibergol en cruces claves por el centro y los equipos de la vida presidenciales que se cruzan con los compañeros defensor y la vía fútbol le traerá todo lo que pasa me encantaba ya ¿qué es lo que pasa? Joaquín Joaquín espero que hablen, abuelo ¡Hola, Luis, Joaquín! ¡Hola, Juancu! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? y les p commanded 순 Unepasar let me can't sing ¡Padre de la vía fútbol! ¡Padre de la vía! 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 Es el niño más chico y la madre ya empezó a trabajar hoy, pobre, entonces el padre está luchando con él. Que pasa bien, hasta luego. Hola, papuchón. Escuchate, estúpido. Papuchongo. Papucho. Eh, mira la tele, eh. Sacan los pies sucios. Papucho lindo, dale, dite. Escucho. Escucho. Hola, padre. Padre. Escucho. 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 Padre, miñito. Escucho. 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 Acá Madre La amiga está mirando los gols Sí Hola pa Hola pa ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Acá 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 ¿Cómo andás padre? Andás bien Andás bien vos ¿Cómo te estás portando? ¿Cómo te estás portando vos? ¿Te estás portando bien? Acá 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Tá arriba vos? Acá ¿Toma andás? ¿Tien que tiempo? ¿Tien que tiempo te meten? ¿Tien que tiempo te meten? ¿Tien que tiempo te meten? ¿Toma andás? Muy arriba, arriba 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 arriba. ahí no te habla de pata, no te habla de pata, no te habla de pata. y anotaba el equipo boliviano la luz reaccionó y Sebastián Blanco en este gol avisaba lo que sería una goleada y el granate era más y Santiago Sanredo anotaba el segundo en Santa Cruz de la Sierra en el complemento Diego Lagos aprovechó el reto como un de santo que un mirado todo pequeño y nuevamente Diego Lagos hace la parte normal y convierte este gole en la historia de la gente en el torneo se empezó sufriendo pero derrotó dos a uno a San Pablo y salió de la...